Música Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que yo te quiero, es que te vas de mí Yo que no me lo creo, cuando tú mirabas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que no me lo creo, así que no quieres perderme ¿Qué piensas? Yo que no me lo creo, cuando tú mirabas Yo que no me lo creo, cuando tú mirabas Me dices que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No te digas que te vas, no te digas que te vas De decir que en tus palabras no me digas nada más No te digas que te vas, no me digas que te vas No te digas que te vas, no te digas que te vas No te digas que me lo creo, así que no quieres perderme ¿Qué piensas cuando pierdo de mí? Ya no sé qué hacer ni vino para convencerte Que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré No te digas que te vas, no te digas que te vas De que tienes tus palabras, no me digas nada más No me digas que te vas, no me abres por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Que conozco y yo te diré que nunca tú me dejarás Y si un día volverás, no te digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De que tienes tus palabras, no me digas nada más No me digas que te vas, no me abres por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Que nunca tú me dejarás, y si un día volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas ¡Bravo!